Que el rival se vaya acomodando, se vaya reagrupando, incluso Quiñones regresó para poder presionar. En ningún momento desahogaron la zona y buscaron el sector izquierdo. Y es por eso que Atlas terminó arrinconando en esta zona a la América y recuperó la pelota. Así es. Pero ahí está la América, otra vez teniendo el balón y retoman esa posesión de esférico. Y el presionar ahí la salida del Atlas. Saludas. Gracias a toda la gente que manda sus fotos, que manda sus comentarios. Ahí están Guzmán Cama mandando su foto. Y es para 2G también. Saludos también a Ricardo Torrestello. Y aquí viene el centro, Sendejas, gran atajada de Camilo Vargas. Ahí aparece otra vez Alejandro Sendejas. Un jugador nada alto, 1 metro 70, pero es un jugador que tiene un timing estupendo. Tiene buen cabeceo, llega bien de atrás y ahora mete un cabezazo que parecía letal. Pero lo de Camilo Vargas, Boy Muñoz, es espectacular. Y toda la noche ha sido un gran partido para Camilo Vargas. Se había metido muy bien entre dos centrales, Sendejas. El remate es bueno, abajo, intentando cruzar a Camilo Vargas, que venía en el recorrido de derecha a izquierda. Logra detenerse a tiempo para poder tirarse hacia su costado derecho y sacar esa pelota una vez más con extraordinaria técnica y con muy buena ubicación dentro de su portería. ¿Cómo tiene ese olfato Sendejas para aparecer en el momento exacto, Russo? Aquí hay falta, Russo. Sí, hay falta. Bien sancionada. Y volviendo a lo de Sendejas, él inicia la jugada en el centro del campo. Abre, temporiza perfectamente, se encrusta entre los centrales, le da el tiempo perfecto y después el salto y el cabezazo es extraordinario. Como si el tipo fuera centro delantero de toda la vida.